En la alimentación está la base de la salud y por supuesto también el origen de algunas enfermedades. Cada vez hay mayor preocupación por consumir alimentos sanos y adquirir hábitos de vida saludables, lo que en algunos casos implica también un cambio radical de vida. Su vida cambió por una prueba del destino que modificó el enfoque de su alimentación. Yo sufría mucho de asma, entonces me puse a investigar sobre la asma y qué era lo que causaba la asma. Y yo comía mucho, digamos, queso, leches y eso. Y cuando dejé los quesos y leches, en dos semanas ahí mismo me sentí diferente. Antonio es vegano desde hace siete años. Lucha por la defensa de los animales en una ciudad que consume más carne que conocimiento. Un país donde hay corridas de toros, peleas de gallos y shows con circos. Uno ya no está portando a sufrimiento animal, los animales también sufren mucho cuando los tienen allá en las jaulas. Aunque cambiar la forma de comer no es el único paso que debe darse para ser vegano, sí puede ser el principio. Uno es lo que come, si uno va a comer siempre, digamos, mal o comer como basura, uno se va a sentir de esa manera. Desde que haya una adecuada complementación, una adecuada combinación entre los diferentes grupos de alimentos, pues no van a tener ninguna deficiencia desde el punto de vista nutricional. Su familia vivió y comprobó un estilo de vida integral. Se produjo en efecto dominó donde los pensamientos estuvieron en común. Mi hijo se come todo, él se come el brócoli crudo, come sus cremitas de espinaca, de aoyama y nos ha servido muy bien. Su meta es acercarse al balance natural de las cosas, vivir acorde con las leyes naturales. Esa es su meta vegana, respetar la naturaleza y escuchar sus necesidades.